Para que sepan todos a quien tu perteneces sangre de mi vena te marcaré en la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tu eres mi propiedad privada que no se atreva nadie a mirarte con ansia y que conserven todo respetable distancia porque mi pobre alma se retuerte de celos y quiero que tu solo respires de mi aliento porque siendo tu dueño no me importa más nada que verte solo mi propiedad privada porque siendo tu dueño no me importa más nada que verte solo mi propiedad privada para que sepan todos a quien tu perteneces sangre de mi vena te marcaré en la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tu eres mi propiedad privada que no se atreva nadie a mirarte con ansia y que conserven todo respetable distancia porque mi pobre alma se retuerte de celos y quiero que tu solo respires de mi aliento porque siendo tu dueño no me importa más nada que verte solo mi propiedad privada porque siendo tu dueño no me importa más nada que verte solo mi propiedad privada que vivo la vida no me importa más nada y que abre solo mi propiedad privada yo te amo que Blueyle